CREISTE AQUELOS QUE TE INDUCÍAN Desprendes lo que es amor Despierta niña, la vida es corta y hay que vivirla Porque te escondes detrás del muro de la ilusión Levanta niña que ya se asoma otro nuevo día Si no despiertas será muy tarde mi inspiración ¡Oyero! 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 Nace un nuevo día mujer con mi melodía ¡Oyero! 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 ¡Gracias! Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Tú te reíste, tú te reíste, tú te reíste De este hombre atronchado mi alegría Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Cuando alma y vida te ofrecía Tú te burlabas, mi chiquilla Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Tú vas por rumbo equivocado Donde apunta la mentira Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pero qué pena, qué pena, qué pena Que mi tristeza haya sido tu alegría Nace un nuevo día, mujer, con mi melodía Pierdes tu tiempo en fantasía Que poco sabes de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!